Una mujer divorciada decide regresar a la universidad para completar sus estudios. La comediante Melissa McCarthy es el alma de la fiesta. A pesar de las muchas películas que parecen demostrar lo contrario, Melissa McCarthy es una buena actriz. Es solo que usualmente lidia con materiales de segunda, como es el caso de el alma de la fiesta. McCarthy encarna a una madre divorciada quien decide volver a la universidad para completar sus estudios. Además de avergonzar a su hija ante sus amigas, la sola presencia de una cuarentona en el campus desata situaciones bochornosas y motivos de hilaridad. Es casi una versión femenina de Back to School, de Vuelta al Colegio, farsa demencial de 1986 con Rodney Dangerfield, que de por sí no era una perla de comicidad. Había muchas formas de sacarle provecho a una premisa como esta, pero el alma de la fiesta utiliza solo las más trilladas. La relación clandestina de la protagonista con un apuesto estudiante, que le sirve además como venganza en contra de su ex marido, y cualquier excusa para dar rienda suelta a una fantasía de juerga total y diversión sin frenos. No faltan las pausas para hacer buenos propósitos y reflexionar sobre valores positivos, solidaridad femenina y lazos familiares. Todo lleva a momentos de dulzura que parecen agregados a la fuerza. Los personajes secundarios son acartonados en su gran mayoría. Melissa McCarthy es desenvuelta y tiene intuiciones apreciables, pero no resulta capaz de construir un personaje coherente y creíble, sino una caricatura que hace gracia por ratos. Un 4 para el alma de la fiesta.